La dura confesión que Julián Muñoz ha hecho sobre Isabel Pantoja antes de morir. Julián Muñoz ha fallecido en Marbella a los 76 años, dejando tras de sí una vida llena de polémicas. Poco antes de morir, el exalcalde concedió una entrevista en la que habló sobre Isabel Pantoja, una figura clave en su vida. En esta última declaración, confesó haber sido manipulado por la cantante. La relación entre Julián Muñoz e Isabel Pantoja fue una de las historias de amor más mediáticas en España. Su romance no solo oceópeo con acento agudo portadas, sino que también cambió la vida de muchas personas cercanas a ellos. En particular, el matrimonio de Muñoz con Maite Zaldívar quedó devastado por esta relación. Julián fue sincero en su confesión sobre la traición a su mujer. Admitió que engañó a Maite con Isabel, e incluso lo hizo delante de su propio nieto. Fui un sinvergüenza, engañé a Maite con Isabel hasta delante de nuestro nieto, reconoció, mostrando el arrepentimiento que le acompañó en sus últimos años. Julián, antes de morir, dio una entrevista en The Viernes, y confesó que Isabel Pantoja no le llamó ni una sola vez durante su enfermedad. El romance entre Julián Muñoz e Isabel Pantoja empezó a resonar en 2003, cuando la cantante comenzó a asistir a actos en Marbella. Julián, como alcalde de la ciudad, la acompañaba en eventos públicos. En aquel momento, la cercanía entre ambos desató rumores de una relación secreta, algo que inicialmente negó. En una rueda de prensa memorable, Julián intentó sofocar las especulaciones sobre su relación con Isabel. Lo hizo mientras estaba junto a Maite Zaldívar, su esposa, en un intento por salvar su matrimonio. Sin embargo, con el tiempo, los rumores se confirmaron, y la verdad salió a la luz. Julián Muñoz y Maite Zaldívar habían compartido una vida juntos durante años. Tuvieron dos hijas, y su relación parecía estable hasta que Isabel Pantoja entró en escena. En sus últimos días, Julián confesó que abandonó su papel de esposo y padre por completo para entregarse a su relación con la cantante. La relación con Isabel Pantoja, según Muñoz, se transformó en una obsesión. El exalcalde llegó a decir que vivía solo para ella, dedicando todo su tiempo y energía a estar a su lado. Esta relación fue seguida por una ruptura amarga, marcada por rencores y reproches mutuos que salieron a la luz en los medios. Julián describió a Isabel Pantoja de dos maneras. Por un lado, la veía como, un pelele manejado, refiriéndose a cómo, según él, otros la controlaban. Por otro lado, la consideraba, una fiera herida, alguien que también había sufrido y cargaba con mucho dolor a lo largo de su vida. A pesar de los años que compartieron juntos, Julián también reveló que Isabel no se había preocupado por él durante su enfermedad. Afirmó que, en los momentos más difíciles de su vida, Isabel no le envió ningún mensaje de apoyo. Aunque, según sus palabras, él tampoco lo esperaba, pues consideraba que ella había sido, muy mala, con él. Isabel Pantoja, a lo largo de los años, ha preferido mantener silencio sobre su relación con Julián Muñoz. Mientras él luchaba con sus problemas de salud, ella no hizo declaraciones públicas sobre su situación. Esta falta de comunicación entre ellos solo reforzó la distancia que ya existía desde su ruptura. La vida de Julián Muñoz estuvo marcada por su ascenso como alcalde de Marbella, su relación con Isabel Pantoja y su posterior caída en desgracia. Los errores que cometió, tanto en el ámbito personal como político, le persiguieron hasta el final de sus días. A pesar de todo el dolor que causó, en sus últimos momentos, Julián dejó claro que se arrepentía profundamente. Su confesión sobre cómo engañó a Maite Zaldívar es una prueba de ello. Admitir que lo hizo incluso delante de su nieto fue un acto de sinceridad que mostró cuánto le pesaban esas acciones. La relación con Isabel Pantoja, aunque intensa, dejó heridas profundas en Julián. Sus últimas palabras reflejan que nunca superó del todo lo que vivió con la cantante. A su manera, reconoció que Isabel fue una figura que lo marcó profundamente, pero también alguien que, según él, lo manipuló para su propio beneficio. Este último testimonio de Julián Muñoz cierra un capítulo de una historia que cautivó a millones de personas en España. Su vida, llena de luces y sombras, quedará para siempre ligada a la figura de Isabel Pantoja. Sin embargo, sus confesiones finales han arrojado nueva luz sobre lo que realmente ocurrió entre ellos. Una noche pensaba en tu traición, ¿cómo fuiste capaz de ir mi corazón? Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. ¿Pero qué voy a hacer si el destino es así? Te burlaste de mí y de todo mi amor. Ahora soy feliz, estoy lejos de ti y tengo un nuevo amor. Porque con tu traición mataste mi ilusión y todo mi ser. Una noche pensaba en tu traición, ¿cómo fuiste capaz de herir mi corazón? Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado quien te pueda querer. Como yo, a ti te quise, falsa mujer. Quiero que toda tu imagen se disuelva en el aire y nunca recordar lo que fuimos ayer. Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde y he logrado olvidarte, falsa mujer. Gracias. 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 Gracias.